hola chicas como están mi nombre es unicarnox y bienvenidos a mi canal lo que voy a hacer hoy como había puesto en instagram y en otras redes sociales va a ser poner a prueba el Rimmel Totem Tentation que hace rato que lo quise comprar y me lo compré recién ahora pero no importa lo voy a poner a prueba ahora así que vamos a usar algo sencillo como yo ahora voy a salir me voy a echar un buen makeup y en el momento de aplicármelo voy a estar grabando esa parte así que los veo después y 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 Gracias. 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 A las 12 de la mañana, ya pasaron 2 horas y el rímel sigue intacto. Ya pasaron 3 horas de que me apliqué el rímel y sigue ahí. Ah, no, es delineado Acabo de llegar a casa Y como ya ven mi cara Estoy cansada Y no se corrió el rimel Pero voy a hacer una última prueba Voy a hacer algo que no se va a hacer Me voy a dormir con el maquillaje No lo hagan nunca Lo voy a hacer esta vez solamente por ustedes Y mañana voy a ver como carajo me quedo Ay, me voy a dormir Pero siempre levanto Yo no toco Nada, quería mostrarles el primer Está Medio cayucho ahí Pero ahí sí Ahí sí Y bueno, ahora voy a A quitarme la barqueta Y no es bueno, profe A ver que tan rápido se sale Era un triste Me voy a quitar y... Ya viene Se removió fácil Tenía una gota Genial Y aguanto bastante Aguanto bastante Ahora voy a leerles la La reseña de lo que Dicen Que hace al rimel Supuestamente Bueno Acá dice que La nueva tata de Tentation Brinda volumen y alarga las pestañas Sin dejar grumos Cierto No sé si las alarga Pero no deja grumos Además Gracias a su fórmula Hermosa con el extracto de coco Las pestañas quedan Visiblemente más suaves Y flexibles Cada tres capas Yo puse una Por las dos Beneficios Volumen abundante Sensación fascinante Pestañas tentadoras No sé si tentadoras Pero Dejo unas lindas pestañas Bueno Ahí comencé Cómo usar y aplicar No dice nada De que De que Aguante tanto Pero aguanta Bueno En fin Hice más o menos La reseña De lo que es El rímel Realmente me gustó Estaba cremosito Me gustó Me dejó las pestañas bien No me las lastimo Hay muchos rímeles Que cuando yo me saco El maquillaje Me lastima Y no por los que Porque me saco fuerte La La máscara Sino porque El rímel es muy grumoso Me termino arrancando Una pestaña Hasta que saco el grumo Que me quedan la pestaña Pero Me gustó Nada chicas Este fue el video Espero que les haya gustado Me lo pidieron Se los di Que tengan unas Muy lindas ocasiones Las pestañas de ocasiones Y las que no Bueno Que pasen Unas lindas semanas Le mando un beso Grandote Bye Bye Y las pestañas de ocasiones Gracias.